A partir del lunes tomamos acá lo que es la dirección de vecinales. La verdad que es un nuevo desafío, la confianza que ha tenido Jorge para que pueda estar acá y obviamente tratar de seguir un poco lo que venía haciendo también en el área de la pública, estando cerca de los vecinos, de las vecinales. En este caso por ahí es un trabajo más directo con el vecinalista. Tengo una cierta experiencia en Barrio Parque Sur y bueno, uno también los conoce a los vecinalistas, por ahí sabe las inquietudes que tiene y la idea es trabajar un poco en conjunto, un poco lo que plantea Jorge de que tengamos mayor llegada y mayor interacción. Yo siempre digo que las comisiones vecinales son parte de la estructura municipal y por ende queremos trabajar en conjunto y también generar ciertas cuestiones hacia adentro de la vecinal, que las mismas vecinales generen cuestiones para su barrio. Creo que esa es la idea, hay muchas vecinales que vienen trabajando muy bien, así que bueno, es la idea un poco que tenemos en esta nueva era, digamos, en esta nueva etapa de vecinales. Obviamente siempre con el apoyo de Jorge y con esa intención. Hasta hace algunos días coordinando lo que tiene que ver con el área de obras y servicios del municipio, también un trato muy cercano con los vecinos. ¿Qué balance se puede hacer sobre lo que fue ese paso? No, la verdad que un balance creo que positivo, la verdad que fueron cuatro meses intensos, donde la verdad que uno por ahí tiene también un papel de jugar un poco más con el empleado municipal, porque estamos en contacto y la verdad que yo no estoy más que agradecido con todo ello. Es un gran trabajo, tiene que ver también con todo lo que se va generando a través de las gestiones del Intendente Jorge Berti, de todos los cambios por ahí que se están dando en la ciudad, con el tema de las luces LED, las obras. Sabemos que siempre por ahí no se llega a todos los lugares, pero sí lo bueno, y la gente tiene que entender, que a través de esta gestión de Jorge es que siempre se ve la gente trabajando en diferentes lugares. Entonces eso es importante, ¿no? Como ciudad. Y bueno, en base a todas estas cuestiones que se han generado, uno trató también de darle un poco lo que es el área mía que me correspondía, la coordinación, donde trabajamos mucho en lo que es el obrador municipal y con las herramientas que se dispone, creo que se ha mejorado paulatinamente y vamos hacia ese camino, ¿no? O sea, creo que lo que tiene que entender la gente es que uno que se está trabajando, el Intendente está haciendo bien las cosas, y bueno, uno está como funcionario, trata todos los días de mejorar un poquito más nuestra ciudad. ¿En su nueva función ya hay algunos proyectos concretos que se estén perfilando? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo esta nueva etapa, esta semana, es un poco charlar con todos los vecinalistas, con todos los presidentes vecinales. Estoy citando, o en algunos casos voy y me acerco al barrio, quiero charlar, un poco me cuenten la realidad, quiero empezar a tener esa interacción con ellos. Obviamente después el planteo va a ser trabajar en conjunto. Yo siempre digo, es fundamental que el vecinalista realmente tome conciencia de la función que cumple y también nos dé una mano. Yo planteo, digamos, el vecinalismo desde ese punto de vista, ¿no? Como una, digamos, alguien que tiene que protestar todo el tiempo, plantear cuestiones hacia el municipio, que algunas son reales, pero sí yo planteo el trabajo en conjunto, interactuar entre ambas partes. Creo que va a ser fundamental eso, ir generando, promoviendo. También tenemos en algunos barrios que no están a Céfalo, que no hay comisiones vecinales. Y uno de los objetivos que yo le planteé a Jorge es que tenemos que lograr que en todos los barrios de nuestra ciudad esté organizada una comisión vecinal, porque es fundamental para organizar y ver las cuestiones y problemáticas del barrio. Así que estamos en ese camino, un nuevo desafío. Pero, como siempre le digo, vamos a trabajar mucho y, bueno, la verdad que esa es nuestra intención y es lo que Jorge nos ha delegado acá en esta área, ¿no? Y un poco en base a lo dicho anteriormente, un cronograma de elecciones en los barrios, bueno, que ya estaba previsto y que continuará de la misma forma. Sí, sí, ya está previsto, bueno, ahora este sábado, ya sábado 18, vamos a tener la elección en el barrio Estradela, donde, bueno, se ha presentado una sola lista. Las elecciones se van a realizar en la escuela, en la escuela Club de Leones. A partir de las 9 horas se abre, hasta cerca del mediodía, 13 horas. Porque, bueno, para ahí lo hay un poco acotado, porque estamos hablando de que hay una sola lista. Bueno, después, ayer también tuvimos un barrio de los Uriaga por otra cuestión del tema de la obra. Y yo aproveché para charlar un poco el tema de las elecciones siguientes, del barrio de los Uriaga, porque, bueno, estaba un poco... Hay un litigio ahí porque había una prórroga y también un llamado. Entonces, bueno, yo hablé con los vecinos, donde les dije que vamos a hacer lo que creamos correcto y cómo se debe hacer, en el caso de que próximamente vamos a tener una reunión con representantes de la vecina y otros vecinos referentes, para evaluar la situación, que, digamos, en base a lo que se diga a la ordenanza, se llamará a elecciones y es lo correcto. O si no, se mantendrá la prórroga. Pero eso está a punto de hablarse porque son las elecciones que seguían que estaban previstas para el mes que viene, ¿no? En cuanto a barrio de los Uriaga, ¿algunas dificultades para la concreción de la lista? ¿Habrá más de una lista? ¿Qué se puede precisar? No, no, lo que hubo es un pedido de prórroga, se aplicó y también paralelamente con un llamado a elecciones, como que hay un grupo de gente que quiere que se hagan las elecciones. Bueno, nosotros planteamos que si la prórroga estaba hecha, se tenía que cumplir. Bueno, en ese caso hay un litigio, nosotros lo vamos a resolver de la manera más democrática, por pedido del Intendente, o sea, vamos a hacer las cosas democráticamente, lo que decía la mayoría de los vecinos, y lo que esté de acuerdo a la ley de la ordenanza, ¿no? No vamos a salir de la ordenanza, así que que se queden tranquilos los vecinos, que si acordamos ir a elecciones, se llamará a elecciones, obviamente se van a presentar la lista que quieran. Y en el caso que se mantenga la prórroga, obviamente se va a mantener la prórroga como se dio a un año, pero que se queden tranquilos que vamos a hacer lo que dice la ordenanza y de alguna manera lo que se acuerde con la comisión y con los vecinos. ¿Con greve también tendrá sus comicios? Con greve también, con greve está impactado el cierre de lista el 31 del 8, y las elecciones se van a realizar el 15 del 9, ¿no? Del mes 9, o sea, están todavía con la posibilidad de presentar la lista y todo eso. Así que, bueno, aún no estamos acá un poco interiorizando en todo esto, pero el programa continúa y, bueno, llamamos a que la gente participe, que es fundamental que se acerquen, que formen parte de las comisiones vecinales, que yo creo que es una manera más de aportar al barrio y a la ciudad y que todos son importantes, así que también hago un llamado a eso, a que sean parte y se sumen a las diferentes comisiones vecinales y las que no tienen. Llevo una nota hace poco del barrio de Talleres 1, creo, donde está un poco acéfalo y tienen varios problemas. Ahí vamos a estar charlando con esos vecinos próximamente y tratando de generar una nueva comisión, una elección y que también es un método, digamos, que nosotros creemos fundamental dentro de la estructura municipal, lo voy a repetir, para solucionar los problemas de los barrios. Gracias.